¡Garancho! ¡Ánimo! En el estado de Wyoming, en los estados unidos fue donde nació el caballo y a por todos conocidos en mi corro le pusieron Así comienza el corrido ¡Váigalo! ¡Váigalo! ¡Voy a entender por al lado! ¡Dónde le mostró lo fino! ¡Lo jugaron! ¡Eres de mí! ¡Dónde gano! ¡Dónde estilo! ¡Dónde le jugó el parejón! ¡Al caballo conocido! ¡Dónde le jugó el parejón! ¡Dónde le jugó el parejón! ¡Dónde le jugó el parejón! ¡Váigalo! ¡Dónde le jugó el parejón! ¡Gracias! 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 ¡Ventúe Chihuahua! ¡Y arriba el rucio! ¡Villa del barrio! ¡Viva Chihuahua! ¡La gente del escondido Chihuahua! ¡Arriba el rucio! Y el escondido Chihuahua La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días querido compadre hermano hermano chihuahua con todo cariño para ustedes ahorita lo comenzamos la mariposa y el machete para la gente de Camacho Camacho Sacateca gracias a los corridos de nuestra pierna bueno amigos Gustavo nos están pidiendo una canción para la familia con mucho cariño se llama para que seas feliz y aquí en el primero a dedicarle con todo usted con sus hermanos que estuvimos aquí en este gran evento que estamos en este gran evento con todo cariño para cada uno de ellos en esta noche de todo corazón a los muchachos pensando en Finaga con mucho cariño a los muchachos con todo respeto también los anchombo primito hermanos ayuda también música un saludo de corazón a Conjunta y Signia a los muchachos del grupo embajadores con mucho cariño de corazón saludando en esta noche aquí estamos Conjunto Río en nuestro turno para Perros Pintas Angeluna de Taltanengo Zacatecas y esos 500 maridos nos ponemos acá y nos ponemos ahorita ahorita nos ponemos y nos ponemos Padre también gracias por el estudio hermano Irma Gustavo Patrón gracias por no, no, no se llama Para que seas para que seas feliz y nos ponemos en mi vida y nos ponemos en mi vida porque estoy bien y yo soy tu mar. Que por la sangre un río que me cae conmigo, está dentro de la piel, un duro que la piel, más perfecto que yo. Que por las espalas, sin dinero, dártelo, que yo te di. Que por la de tus rasgos, recibí aquel calor, que en mi oración pedí. Que no sé a quien escuche, que en mi oración pedí. Que no te puedo oír, que estás a morir. Ahora sin ti, sin ti. ¿A dónde voy? Quiero que tú no estés. Nunca fui inteligente, para martirte a su vez, y a ti a donde estés. Quiero que tú no eres, viviré como son de a ti. Que te valga las penas, que en mi oración pedí. Mi dolor me condena, para que seas feliz. Que te Didiera, que en mi oración pedí. Que te valga las penas, que en mi oración pedí. ¿Qué es más morir, estar ahora sin ti, sin ti? Me voy, que no me estés, nunca fui inteligente, para que no te nunca supe, que abrí a mi corazón, y me voy, que no quiero gritar, lejos de aquí. Me tengo los malos pelos, mi dolor me condena, para que seas feliz. Me voy a dar un buen día, me voy a dar un buen día, me voy a dar un buen día, con mucho cariño en esta gran noche. Ahí está, se me cayó ese saludo, caray. Dice gracias por existir, oiga, para saludarle con mucho cariño. Dice por acá, gracias por existir, para la familia Alba Miguelausa Zacatecas. Saludos a la gente bonita, dice Puro Estación Camacho, Mazatil Zacatecas, bonito compadre. Primo, a la familia Ordaz Portillo y familia Moreno Romírez. Primo Monzo Cortés, prima Rosana con mucho cariño con Roseles. Con nosotros, hermanos, siempre, mi 10 años, todos la gente de Rancho Grande, Zacatecas. Camino Murillo y Jordaz, con la canción de Brórica de 14, corridos para ustedes. Ahí en el primer con Nicolón, me dio esto con la Mombade, enseñé con mucho respeto. Vamos a ver tantito. Familia Alba Miguelausa Zacatecas quiere, gracias por existir. Vamos a tocar, primero. Primero nos ayudan a cantar. Queremos desahogarnos un poquito en esta noche, Mombade. Queremos sacar las penas que traemos aquí en el corazón, aquí en el alma, oiga. A todos aquellos que tienen ganas de aventarse un trago bien a gusto en esta noche. Si no es un tequila y digas salud, compadrito. verdad, esto es el que nos ayudó a cantar. Ya sabes, ya saben, esto es el que nos ayudó a cantar. Hay que decirle que nos ayudaron a cantar. Hay que decirle que nos ayudaron a cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que subir y bajar Ay, yo diré los compañeros Me llevan a justicia Me llevan a musilar Oh, grande justicia ha sido Pienso que me han campeonado Con tu gracia soberana Ponte la chica, échale su bendición Al amor que va a salir Que va a morir Y así dolor Rancho grande, pernillo, saca huecos Rancho grande, bonito Y arriba con tu amor Con este casero, mi amor Con este casero, mi amor Por favor, mi amor O mi querida No se espera para mí Y los dos juntos Conocimos el amor Consechamos estos lazos Que no destino al Señor Padres queridos Echen fe en su bendición Que brindes el día seré Que no destino al Señor Padres queridos Que no destino al Señor Padres queridos Conocimos el amor Padres queridos Echen fe en su bendición Padres queridos 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 ¡Gracias, amigas, me gusta tener un placer! ¡Gracias, amigas, me gusta tener un placer! ¡Gracias a mí, en el nombre de cada una de las agrupaciones presentes en esta noche! Conjunto y Cine, el Sol de Oquina, los muchachos rumbo a Panamores, ¡Gracias, amigas, 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 amigas! ¡Gracias, momentáneos, amigas, amigas, amigas y amigas, 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 amigas! es mi comadre y se el carterga, así es, ahí va pues ese caracito el hijo de mi compadre, primero de antes, compadre y lo dice con mi samba, sé con mi samba, y lo hace que suceda, a la gente, a la empresa y sabe, a lo que viene, un tiempo, o la empresa, y a la familia, dos o tres cosas, hoy me metí en la verdad, y a la gente por la luz, a la mujer, se me metí en la vida, maravillosa, y ese día, no se me metí en la vida, y salen de los, yo traigo, el marido, haya sacado un finito, a los señores, quizás, un ingreso, un engaño, de la luz, 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 pero la puerta, voy a cerrar. Recuerdo que ya tarde, cuando llegó el vientre, por otro mundo, no me tardas, aquí se dirigió, todas me habían cerdas, y que me habían caído, las hechas de todas, qué triste, de ese tío. y que me habían caído, la voz sobre el niño. Todas la soluciones, que me dirigí, que me decían, y que me habían caído, y que me abridas, tu tiempo que estoy, o que me digna, y de eso me deseías, y yo me podía casar. María Fernanda, feliz feliz de años Hoy que me encuentro muy lejos, mi tierra, me destina En el nombre de los caracolos, mi corazón, por Dios, que la mentira Pero yo siento besar a esta capeta Que lo bendiga, gracias Que noche, gracias, que lo bendiga Feliz regreso, gracias